Y seguimos bailando Para toda mi gente aquí por San Lorenzo La raza de Tutultepec, Estado de México, saludos La raza de Zimbabán Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Seguimos como música más ambiente bailando en esta noche Las manos arriba Seguimos bailando en esta noche Muchísimas hermosas Gracias por acompañarnos Qué chulada Bueno, las manos arriba Manos arriba, eso Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces de quién es Te doblaste de mí Sin consideración Querías jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces de quién es Te doblaste de mí Sin consideración Querías jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Saludos para mi compadre Grío Tronos hasta el barco Loloca Hidalgo ¡Olélo! Para la promoción de Martínez Allá en la Ciudad de México En esa bolsita la trompeta ¡Gotado! ¡Gotado! ¡José! ¡Eso! ¡Gotado! ¡Gotado!